Mi bien amado Padre Te pido que no llores más Mi Padre, Tú eres el amor Y Tu corazón es extenso Mi bien amado Padre Te pido que no llores más El corazón del amor del Padre Va cubriendo todo espacio Ah, 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 ah Mi bien amado Padre Te pido que no llores más El corazón del amor del Padre Va cubriendo todo espacio Mi bien amado Padre Mi bien amado Padre Te pido que no llores más El corazón del amor del Padre El corazón del amor del Padre Va cubriendo todo espacio El corazón del amor del Padre Mi bien amado Padre Mi bien amado Padre Gracias por ver el video